FHCAL, Radio Calpulalpan, 94.3, en frecuencia modulada, transmite su señal con 15.000 watts de potencia aparente radiada. Desde el kilómetro 61 de la carretera México-Veracruz, Calpulalpan-Tlaxcala, en la red social de Facebook, nos encuentras como Radio Calpulalpan 94.3 FM. En la aplicación de WhatsApp, 749-106-4138. A continuación, en RFI, las últimas noticias de Francia, América Latina y el mundo entero. 21 horas, GMT, las 11 en París, Radio Francia Internacional, emite durante la próxima media hora, primero en 360 segundos. Este resumen de actualidad internacional y de las Américas, Andreina Flores, en la redacción de la Anvidel, en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. Gracias. Gracias.